Oh, el culiao... No voy a tomar la runa ¿Funciona la botella si te tengo que ir? Si Te voy a fallar No, la pasa Se la pasa, se la pasa, se la pasa No Uuuu, esta madre Esa es mi presencia Mi pendiente Mi pendiente ¿Ves la paneta? No, 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 no